¡Suscríbete al canal! Es una filosofía de vida, es un honor, es un sentimiento, es el pensamiento bolivariano. Creemos que un mundo puede ser mejor, está en mi sangre. Luchamos por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sin importar credos, razas, origen, diversidad sexual, ideología política. Ponemos en el centro el objetivo primordial que es el desarrollo humano y la economía del bienestar, como dice el premio Nobel de Economía a Mirta Sen. Representamos a los ciudadanos y ciudadanas venezolanas, escuchamos lo que nos dicen y trabajamos para resolver sus necesidades. Nuestra compañera de lucha, Norma Castañeda, nos dice que la economía tiene que estar al servicio del ser humano y no al ser humano al servicio de la economía. Es muy importante que los jóvenes de nuestra patria sepan que hoy tenemos patria, hoy tenemos una patria libre, soberana, y que tenemos que defenderla ante esta economía hegemónica, ante estos poderes de facto que quieren dañar nuestra patria. Y yo pienso también que un luchador como lo fue nuestro comandante Hugo Chávez Fría, que trabajó para que podamos hoy rescatar ese pensamiento bolivariano y rescatar nuestra identidad como pueblo. Radio TV Digital Mágica La voz como ver de las comunidades En el nombre del sistema matriz del valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades Radio TV Digital Mágica